Este programa es patrocinado por el Banco Agrario de Colombia. La historia real de los personajes de la región El País Y el Mundo Punto de Encuentro Hola, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Punto de Encuentro, el punto de las buenas historias. Como siempre, es un placer llegar con nuevas entrevistas, entrevistas e historias más humanas. En esta oportunidad, nuestra invitada, nuestra protagonista, nació en Alemania un 16 de abril, pero a los 17 años, llega a nuestro país, tiene raíces colombianas. Ella, su mamá, es barranquillera y nuestra invitada representa en el Concurso Nacional de Belleza al Departamento del Atlántico. Posteriormente participa en el concurso internacional de Miss Universo. También es actriz y presentadora. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Punto de Encuentro a la bellísima Nathalie Ackerman. Nathalie, bienvenida a Neiva al Huila a Punto de Encuentro. ¿Cómo está? Diego, muchísimas gracias. Pues feliz de estar aquí en Punto de Encuentro. Y un saludo muy especial y caluroso a todos los televidentes. Bueno, hablemos por supuesto, Nathalie, de Neiva, que la conecta con el Departamento del Huila. Y me imagino muchas visitas muy frecuentes a la tierra huilense, a la tierra opita. Así es, Diego. Pues muchísimas veces, sobre todo que ustedes siempre me reciben en su casa tan calurosamente. Muy feliz de conocer Neiva, de ir casi que tres o cuatro veces al año, más o menos, sí. Y de estar ahí. Amo Neiva. Me encantan las achiras, tengo que decirlo. Adicta. Adicta a las achiras, me fascinan. Y su gente, el calor humano, bueno, en fin, me siento como en casa, como siempre lo he dicho. Empezamos a recorrer la historia de vida de Nathalie Ackerman, la bella colombo-alemana, exreina, actriz y presentadora de televisión. Nació en un hogar conformado por papá alemán y mamá colombiana. ¿Por qué esta fusión? Nathalie relata su vida a partir de este momento en Punto de Encuentro. Mi madre es colombiana de Barranquilla y ella se fue a estudiar a Alemania. Ahí conoce a mi padre y pues ahí nacemos mi hermano y yo. Estuvimos en Alemania hasta los 12 años y de ahí nos fuimos para España, para Santiago de Compostela. Estuvimos cinco años allá y de ahí a los 17 años más o menos nos vinimos para Colombia. Nathalie vivió una infancia inolvidable, así fueron sus primeros años de vida en Alemania. En la casa en Alemania teníamos un arbolito, entonces nuestro juego era subirnos al árbol que tenía, le pongo yo unos 10 metros, subía con mi hermano Oliver y del árbol había como un... como que se podía pasar al techo de la casa y bien en el techo de la casa había una ventana y por ahí nos metíamos a la casa. Entonces ese era el recorrido, ¿no? Bueno, dentro de esa historia de vida hay personajes muy importantes, Nathalie, sus papás por supuesto, Oliver su hermano, pero también hay otros dos personajes que quiero que vea la siguiente imagen y me diga qué representa y por supuesto quiénes son. Y por supuesto acompañados ellos de esa nieta, ¿qué representan ellos en esta historia de vida, Nathalie? Ellos son mis abuelos maternos, son mis abuelos maternos que ya los dos que en paz descansen. Ellos iban mucho también a Alemania y ¿qué representan para mí? Y pues la parte materna de los abuelos, de sentir un cariño todavía más fuerte porque nos veían menos. Mi abuelo Rafael, no tengo mucha memoria de él ni muchos recuerdos y de mi abuela sí, obviamente. Ella murió de cáncer y los últimos tres meses pues yo la cuidé, tuve todo el proceso con ella mientras que ella pues se iba despidiendo de nosotros, lo cual sí es una foto que me marca mucho. Nathalie, ¿qué aprendió de esa abuela, de esos abuelos? ¿Cuál fue esa enseñanza de esa adorada y querida y siempre recordada abuelita? Esa enseñanza que por siempre acompaña su camino y su recorrido. Ella siempre me decía meine Puppe. ¿Cómo? Meine Puppe. ¿Y eso tiene algún significado? Significa mi muñeca en alemán. Ah, ok, perfecto. Yo creo que es lo único que ella sabía en alemán. Entonces cada vez que yo venía, pues ella me decía sí, igual pues en Alemania. Sus enseñanzas, un ejemplo de mujer. Un ejemplo de mujer, ella enviudo muy temprano a muy joven edad, digo yo como a los 45 años, que me parece muy joven para una mujer que puede rehacer su vida, en cambio ella pues nunca lo hizo, siempre se dedicó a sus seis hijos, siempre estuvo, siempre fue muy madre, muy ama de casa, una dama impecable, o sea, hasta los últimos días, me acuerdo el último día me decía maquillame el cabello, ya ella se como que estaba muy cansada, pero nunca se descuidaba. Entonces esa parte me llamaba mucho la atención, sus valores, ella inculcó muchos valores en mí y yo siempre la tuve de ejemplo de que el día que yo me case con alguien, ojalá sea como ella y que ese matrimonio dure toda la vida y siempre sea esa única persona. Bueno, quiero contarles que la primera vez que Natalie Ackerman fue reina no fue precisamente en el concurso nacional de belleza, antes había sido reina exactamente en el club de Alemania, donde era la reina y donde además se lucía bailando. Quiero que dame la siguiente foto Natalie y me cuente a qué la traslada esta imagen que estamos viendo en ese momento. ¡Ay, está buenísimo! Reina del carnaval del club de Alemania, ¿verdad? Sí, es correcto, en Barranquilla había un club alemán. Ah, ok, pero acá en Colombia. Aquí en Colombia, en Barranquilla, y recuerdo de hecho que me proponen ser reina del carnaval del club, y sí, que recuerdo tan bonito, y me acuerdo sobre todo, Diego, que también hicimos desfiles por la calle, la Cumbiamba, la Cumbiamba Real, en fin, todo eso, y me acuerdo que en ese desfile Ramón Yesurú me paró, me dijo, ¿tú cómo te llamas? Y le dije, Natalie Ackerman, me dijo, tú deberías ser señorita Atlántico, y me invitó a participar en el concurso, porque en ese año todavía era por concurso. Bueno, Natalie, ¿qué tantos amigos quedaron de esos años en Alemania? Pues, una amiga. Annie. Exacto. Oh. Hola, Natalie, ¿cómo te llamas? Espero que te llamas. Nati, tú eres una persona muy importante en mi vida. Desde cuando teníamos tres años y vivimos en la misma calle, siempre jugamos juntos, nos reímos muchísimo, y hemos compartido tantas cosas en la vida, también cuando no vivimos en el mismo país, y tú te viniste como una hermana para mí. Annie, tienes un corazón enorme y nunca acabas de seguir tus sueños. Te quiero mucho y te mando muchísimos besitos de Alemania. Ani, amiga de toda la vida, de infancia, de colegio, amigas de siempre, compañeras y hermanas inseparables. Ani, desde que nacimos somos mejores amigas, ya pues hermanas también de la vida, correcto, de Alemania. Hasta el día de hoy tenemos comunicación. Es más, antes de la entrevista me llamó y me tocó cogelgarle y decirle voy a entrar a la entrevista y ya te hablo. Nos contamos absolutamente todo y anécdotas con ella, pues éramos vecinas aparte de todo, y todos los días o yo dormía en su casa o ella en la mía, andábamos juntas siempre, desde el kinder hasta en Alemania y colegio, primaria es un colegio, y después secundaria o bachillerato, para decirlo así, pasas a otro colegio y con ella pues fue absolutamente todo. Una amistad para decirlo que hasta el día de hoy ella está en mi vida. Desde pequeña Natalie se perfilaba como reina o modelo, a muy corta edad ya grababa algunos comerciales, de hecho esta imagen representa esos primeros pinitos, disfrutando cada experiencia. Ahora bien, Alemania le dejó a Natalie disciplina e independencia, pero a los 11 años salió de ese país, el siguiente destino fue España. ¿Por qué? Conozcámoslo en el siguiente capítulo. Bueno, mis padres se divorcian cuando yo tengo más o menos 11 años, y cada cual inicia su nueva vida o reinicia su vida con sus nuevas parejas respectivas y la pareja de mi madre estaba en España. Entonces nosotros, pues ellos obviamente deciden en mudarnos todos para España. ¿Fue difícil esa despedida con su padre? Estaban muy pequeños, 11 años tenía en su casa, 11, 12 años. ¿Qué tan difícil fue esa ruptura, por llamarla de alguna manera? Muy difícil, sobre todo para mí, porque mi padre pues era, es el amor de mi vida. Entonces pues me quitaron el amor de mi vida de alguna manera y sí, fue muy difícil. ¿Pero seguían en contacto mientras vivía usted en España? Sí, siempre, siempre. Pero ya yo sabía que no iba a vivir mis cosas con mi padre. Y Natalie, ¿hubo un momento donde usted dijo, hombre, no me quiero ir? Sí, claro, yo decía, no, yo me quiero quedar, mis amigos, Annie, o sea, todo el mundo. Claro, yo me quería quedar, yo no me quería ir. No fue fácil, pero empezó rápidamente a adaptarse a esa nueva vida en España, logrando disfrutar de todos los momentos y personas. De hecho, logró una excelente comunicación con el esposo de su mamá. Sí, señores, las confesiones de Natalie Ackerman en punto de encuentro. Fue una aceptación del 100%. Desde el inicio. Desde el inicio, el esposo de mi madre es una gran persona, es un gran padre, un gran hombre, muy trabajador, es médico también. De hecho, estudié medicina como que a lo mejor viéndolo a él, ¿no? No, es una persona impecable. Yo lo quiero mucho y de verdad que para mí pues fue el padre que me educó. Fue el padre, la figura paternal que siempre estuvo ahí y que estaba hasta el día de hoy. Muy bien, el papá biológico de Natalie Ackerman pues siempre haciendo parte de esa historia de vida y además pues él rehace su vida a una nueva relación donde llegaron tres hermanos, ¿verdad? Exacto. Tres hermanos donde hay una muy buena relación y pues parte de esos hermanos han querido también hacer parte de Punto de Encuentro. Y aquí tienen un mensaje muy especial donde más adelante voy a pedir por favor una pequeña traducción y entenderán por qué. Veamos. ¡Hola, Nati! Ya, hemos tenido muchos recuerdos, ¿verdad? ¿Te recuerdas por ejemplo a este año, el año 90, donde todos los siete hermanos el primer día de la primera vez. Nosotros estuvimos juntos en Colombia, en México, en los Estados Unidos. Tú haces todo, tú eres siempre muy feliz. Nosotros queríamos decirle gracias, que siempre estás aquí para nosotros y que siempre te damos buenos consejos para nosotros. Nosotros deseamos todo lo mejor para tu futuro y esperamos a muchas nuevas recuerdos. Le decía yo, necesitamos además traducción, Nati, porque los que no sabemos alemán, como... ¿Qué dijeron? O sea, voy a terminar llorando todo el programa. Ay, qué lindo, es que sí. Lo que dijeron fue que muchas gracias por estar siempre para nosotros, por tus consejos, por ser nuestra hermana, que los recuerdos que tienen es que más que nada son de viajes, yo cuando estaba estudiando en Los Ángeles, uno de ellos me visitó. Me han visitado en México también, en donde estuviéramos, en Colombia. Mi hermana para mí es, o sea, dormimos juntas, eso es. Ella dice, me lo cuenta todo, me pide consejos y todo eso y pues me estaban diciendo eso y que me aman mucho, entonces... Es la vida, la historia real de Natali Ackerman, hoy en Punto de Encuentro. Y Natali, antes de continuar desnudando esa historia de vida, pues quiero invitarla a disfrutar de una deliciosa taza de café. Gracias a Cadefi Huila, me vendo que el café no puede faltar en sus actividades ideales, mi querida Natali. Fanática del café. Es correcto, sobre todo, de hecho yo siempre decía, nunca me había tomado una taza de café y probé Cadefi Huila y sí, me gustó, me gustó. Y sobre todo dicen que es bueno para antes de entrenar también, uno tomarse una tacita de café, entonces, ¿por qué no? Así es, Natali, Cadefi Huila. Pues quiero contarles que en el Huila, en el sur del país, en Colombia, disfrutamos del mejor café fresco todo el año, presencia en todo el territorio departamental, orgullo opita nacional, orgullo que crece entre cafetales. Cadefi Huila se consolida como uno de los líderes a nivel mundial en la comercialización de cafés especiales como la mejor opción socioeconómica para los cafecultores de la región. Cadefi Huila, además, viene con regalo para Natali Ackerman en esta oportunidad, Nati, para que todas las mañanas te prepares una deliciosa, fresca taza de café. Ay, muchísimas gracias, de hecho, lo probé y delicioso, me encanta. Y eso que no soy tan buena tomando café, pero este me encantó. Marca la diferencia. Marca la diferencia y huele, ay, delicioso, de verdad, recomendadísimo. Muy bien, es la vida, la historia de Natali Ackerman y nosotros disfrutando de esta deliciosa taza de café, quiero invitarlos, señoras y señores, a ustedes, a una pausa a comerciales. Ya volvemos con más de la vida, la historia de Natali Ackerman. Bueno, en segundos, estamos con ustedes. La Checa, restaurante tradicional, menú checoslovaco y jardín de cerveza artesanal, único en Neiva. Abre sus puertas para llenar de sabor, aromas y nuevas experiencias a los sopitas. La Checa, restaurante tradicional, está ubicado en la calle 16, número 718, barrio Quirinal, reservaciones al 316-436-3793. Más información a través de las redes sociales, arroba la checa restaurante. Asegure su futuro seguro y el de sus seres queridos. En Pote Seguros lo asesoramos para que adquiera su seguro de vida, seguro educativo, seguro de vehículo, SOAT y otros, con la mejor atención personalizada y el menor tiempo posible. Pote Seguros, su seguro seguro. Comunícate ya. 871-7800. 8800. ¿Se te acabaron los datos? ¡Ah! ¡Qué vaina! Ven al Centro Comercial Santa Lucía Plaza, registra tu compra y disfruta de Wi-Fi gratis. ¿Qué gratis? ¡Sí! Para que no tengas excusas de comunicarte con los que más quieres. Santa Lucía Plaza Centro Comercial. ¡Estamos para sorprenderte! Aplican condiciones y restricciones. Cadefi Huila, orgullo que crece entre cafetales. Cooperativa huilense que trabaja para transferir el mayor precio posible a los caficultores, ofreciéndole los productos de la canasta cafetera, precios competitivos y prestándole servicios de calidad a todos los asociados, con criterios de viabilidad y sostenibilidad financiera. Cadefi Huila, café fresco todo el año. En el Banco Agrario de Colombia, reconocemos a 240.000 pequeños productores con AgroListo, un crédito de capital de trabajo para nuestros mejores clientes, que ya está aprobado con agilidad, facilidad y tasas preferenciales. Banco Agrario de Colombia. Quiero cantarle a mi tierra, con alegría y emoción, y a mi río Magdalena que recorre mi nación. Cuida la naturaleza, sus bosques y sus montañas, y sobre todo señores, debemos cuidar el agua. Nuestra tierra necesita, que todos la protejamos, el futuro del planeta, lo tenemos en las manos, preservemos nuestro entorno y cuidemos nuestras fuentes. Para ser de nuestro Huila la más hermosa región, y gritan con mucho orgullo, soy opita de corazón. CAM, cuida tu naturaleza. ¡Asegure su futuro seguro y el de sus seres queridos! En Pote Seguros lo asesoramos para que adquiera su seguro de vida, seguro educativo, seguro de vehículo, SOAD y otros, con la mejor atención personalizada y el menor tiempo posible. ¡Pote Seguros, su seguro seguro! ¡Comunícate ya! Regresamos a punto de encuentro, el punto de las buenas historias. A la edad de 17 años llega Nathalie Ackerman a vivir a Colombia. Y bueno Nathalie, un nuevo cambio, Alemania, España, Colombia. ¿Cómo fue llegar a este país que de una u otra manera ya tenía con visitas y con toda su familia muchas conexiones? Pues nuevamente fue una ruptura muy fuerte con mis amigos nuevos. Ya me había adaptado a España. Ya tenía como todo mi ambiente. Ya hablaba gallego perfecto. Y nos dieron la noticia que ya nos íbamos a mudar a Colombia. Entonces, otra vez fue un cambio bastante difícil, para decirlo así, pero no tan difícil como cuando... Como en Alemania, España. Exacto, sobre todo porque yo siempre decía, en Alemania yo siempre decía, yo quiero vivir en Colombia. Y cada vez que yo venía de vacaciones yo le decía a mi madre, no me quiero regresar. Entonces, por fin, ya nos veníamos para Colombia. Ya yo tenía amigos en Colombia. O sea que yo no llegaba a un colegio donde ya no me conocía nadie, que no me miraban como bicho raro, como dije, en España. Sino que ya era como una bienvenida. Y ya llegamos al último año al Colegio Alemán de Barranquilla, donde me gradué y la pasamos increíble. A mí me encantó. Nati, un personaje importantísimo, desde el principio de su historia hasta la actualidad, sin duda alguna ha sido su mamá, la señora Elvira. Sí. Bueno, ¿quiere saber, Natali, cómo describe a esa adorada hija doña Elvira? A ver. Pues ella lo hace en punto de encuentro, veamos. Hola Nati, te quiero mucho, estoy muy orgullosa de ti. Y eres una excelente hija. Y espero que todos tus planes se te cumplan. Muy bien, doña Elvira, ¿cómo vas a describir esa relación madre e hija, Nati? Gracias, mami, te amo. Y gracias por hacer eso, porque ella siempre dice que ella es mejor detrás de cámaras. Eso fue difícil conocerla, pero lo logramos. Sí, por eso, muchas gracias, qué lindo mensaje. Mi mamá, mi mejor amiga, mi confidente, mi consejera y por supuesto también la que me regaña de vez en cuando, ¿no? Porque sobre todo, a mí me gusta salir a la calle con un moño, sin arreglarme, en tenis. Estar muy relajada. Y ella dice que no, que así vaya al súper, que vaya arreglada, como buena barranquillera. Entonces, esa parte de tener un poquito más de vanidad, se la aprendí a ella. Es una madre ejemplar. Yo, pues todos los hijos dicen que su mamá es la mejor mamá del mundo, pero es que la verdad, la mía es la mejor. Desnudamos a esta hora la historia de vida de Natalia Ackerman, la bella invitada de hoy en Punto de Encuentro, confiesa que siempre soñó con ser reina. Mi madre me cuenta que la primera vez que yo le dije que quiero ser reina, fue en un desfile de carnaval de Barranquilla. Yo tenía dos años y tenía puesto mi vestido de cumbiambera y pasó la reina al carnaval con su corona. Y yo le decía, mami, yo quiero ser reina. Pero tú quieres ser reina al carnaval o reina de belleza, ok. Y dice, mami, de las que tienen la banda y la corona, yo necesito una corona porque yo soy una reina. Entonces, yo sí soy de las que siempre ha soñado con ser reina, con siempre estar en Miss Universo. Yo no soy de las mujeres que dicen, es que yo no quería ser reina y mandaron una foto y pues me metí. Es que quería ser actriz, entonces era un buen trampolín. Es que mi sueño era ser modelo, entonces por ese lado me doy a conocer. No, mi sueño era ser reina y mi sueño era ir a Miss Universo. Llegó el momento de dar el primer paso a ese gran sueño y era participar en el concurso nacional de belleza como señorita Atlántico. ¿Cómo vivió este importante logro? Nathalie recuerda la noche en que obtuvo su primera corona. Cuando yo gano y dicen mi nombre en ese escenario y yo veo a mi madre feliz, a mis hermanos felices, o sea, una emoción que de verdad como que muchas personas sabían de mi sueño. Y cumplirlo esa noche y recibir la corona de Liliana Salazar fue para mí un sueño cumplido o el primer paso a un sueño cumplido, ¿cierto? De ahí en caravana pues para mi casa me acuerdo que mi madre era impresionante, no dejaba de sonar el teléfono, no dejaban de llegar las flores. Entonces, señorita Atlántico, Nathalie Akeman Montealegre. Nathalie representó al Atlántico en el certamen nacional de belleza de Cartagena. Ese año ganó la bella Andrea Nocetti, fue la nueva señorita Colombia. De hecho, Roche Stevenson fue la virreina de esa versión. ¿Cómo vivió Nathalie esta experiencia en el corralito de piedra? Veamos. Las medidas de señorita Atlántico son 90-60-90. Ay, espectacular. El concurso nacional de belleza es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Es completamente organizado, impecable. Y por supuesto, eso, uno se siente una estrella de cine, porque cada evento, por muy pequeño que sea, ves 200 cámaras, las personas pidiéndote fotos, las personas que te apoyan. O sea, el corazón se te llena mucho de mucho amor y mucho calor de las personas que te están rodeando. A su vez, lo hace a uno madurar mucho. Crece uno mucho como persona. Y definitivamente, de las mejores experiencias de mi vida. Nathalie no logró la corona como señorita Colombia, aunque la vida le daría posteriormente la oportunidad de ir a Miss Universo. Conozcamos cómo fue esa noche de elección y coronación en Cartagena. Yo estaba muy triste. Obvio, yo lloré y todo. Obviamente, delante de nadie, ya cuando llegué a mi invitación, yo lloré. Estaba mi madre, obviamente, y llegó Ramón Yesurín al cuarto y dijo, estamos orgullosos de ti, fuiste de las mejores Miss Atlánticos que hemos tenido. Y eso ya para mí fue suficiente. Terminaba esta experiencia, pero el sueño de Miss Universo seguía latente. Después del concurso nacional de belleza, yo dije, perdí una batalla, pero no perdí la guerra. Mi sueño no se había acabado. Entonces yo dije, bueno, a la final nací en Alemania, entonces voy a concursar por Alemania. ¿Y lo manifesté en ese momento a su familia o lo guardó solamente para usted? Lo manifesté inmediatamente a todo el mundo, a mi familia, a mis amigos, a Raimundo, a todo el mundo, que yo dije, yo voy a ir a Miss Universo. ¿Cómo? No sé todavía, porque ni siquiera sabía quién era la organización del Miss Alemania para Miss Universo. Pero yo dije, pero lo voy a hacer. Tarde lo que me tarde. Después del Miss Colombia y antes del Miss Universo, Natalie regresó a Alemania a estudiar medicina como petición de su papá. Él quería que su hija siguiera una carrera universitaria y así lo hizo. Pero después Natalie retomó el gran sueño, ir a Miss Universo, pero como señorita Alemania. En esta oportunidad solamente su mamá y su hermano Oliver lo sabían para lograrlo a nuestra invitada. Primero debió inscribirse, luego representar la ciudad, luego la zona, después el departamento y finalmente logró el título por el país Alemania. Conozcamos cómo fue esa noche de elección y coronación, donde solo estuvo su hermano mayor, Oliver Ackermann. Natalie Ackermann Montalegre, 26, Germany. Wow, increíble esas imágenes. O sea, qué recuerdos tan bonitos. Gracias. Como yo no le dije a nadie, entonces solo tenía una persona que me estaba acompañando en la elección y coronación del Miss Alemania, que era mi hermano. Y cuando yo salía, yo en el público pues no tenía la barra como todas las otras, sino una persona aplaudiéndome. Que a medida que iba pasando el concurso, yo me atrevo a decirme, empecé a ganar el público que ya me aplaudían más. Y... Natalie, pero esa noche usted dijo, ¿Ey está acá o fue nunca? O sea, el todo por el todo. El todo por el todo y arriesgué el todo por el todo. Porque si gano, perfecto, ¿correcto? Pero si pierdo, pobrecita, no superó el Miss Colombia. Pobrecita, ella que lo intentó pero no sirve para eso. Pobrecita, o sea, todo eso. Y yo estaba dispuesta a asumir ese, o sea, yo estuve dispuesta a asumir ese riesgo porque a la final si no te riesgas, o sea, el no, ya yo lo tenía. Ya el no, de no ir a Miss Universo, ya yo lo tenía, que lo obtuve en Colombia. Entonces yo iba por el sí. Y de hecho mi pregunta final fue, ¿cómo quieres convencer al jurado? Ah, y perdona, en Alemania eligen en una misma noche la Miss Europa, o sea, Miss Alemania para Miss Europa, que ella es más importante. Después a las seis, lo supe una noche anterior, la segunda de mayor puntaje es la que va a Miss Universo. Es decir, que como de alguna manera tenía que hacer un buen papel, pero tampoco el mejor porque me hubieran mandado a Miss Europa. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? Y yo digo que fue la pregunta final. Que me preguntaron, ¿cómo convences al jurado hoy para ir a, para hacer Miss Alemania para ir a Miss Europa? Entonces, ¿y ganar esta noche como quien dice ese título? Y mi respuesta fue, yo no quiero ganar. Yo simplemente les pido un segundo lugar porque mi sueño es ir a Miss Universo. ¿Tal cual fue la respuesta? Tal cual. No dije ni buenas, yo creo que ni buenas noches, ni nada, ni me enredé, ni nada. La tenía clara. Les dije, solo les pido un segundo lugar porque quiero ir a Miss Universo. ¿Qué siente cuando dicen Miss Alemania Natalie Ackerman? Uff, dicen, imagínate, Miss Alemania es Miss Nordrhein-Westfalen. Dicen el nombre del departamento y yo me acuerdo que hice algo como, como así, miré a Oli y él me dijo, no lograste. Y yo empecé a llorar y a llorar y yo dije, ay Dios mío, gracias. Y así en ese momento un alivio, un fresquito, un todo porque dije, ahora sí, ya puedo decir que concursé y sobre todo que puedo decir que gané y que puedo ir a Miss Universo. La noticia, minutos, horas después llega a Colombia y muchos titulares o muchos medios de comunicación lo manifestaban. Otra colombiana en Miss Universo. ¿Cómo empieza Natalie a manejar ese boom y ese tema tan importante, digamos, en materia de publicidad? Sí, porque fíjate que no era otra colombiana solo, sino que decían otra barranquillera. Y era curioso porque durante el Miss Colombia decían una alemana concursando en Señorita Colombia. Entonces en ese momento, primero que sentí mucha felicidad porque al fin yo sentí que Colombia me sentía de ellos, que no me hacían sentir como la extranjera, la alemana que está concursando en Señorita Colombia. Ahora yo era la colombiana que también va a ir. O sea, una carta más de los colombianos que va a ir a Miss Universo. Entonces a mí me encantó y sobre todo que a mí me tocó con el año con Valery Domínguez y barranquillera. Éramos vecinas de cuarto. O sea, definitivamente fue perfecto. Dios tiene sus tiempos y todo lo que hace Dios es perfecto. Valery Domínguez, 25, Colombia. De hecho, logró una gran amistad con la Miss Colombia de ese año, Valery Domínguez. Lo ven ustedes. Natalie estuvo en Miss Universo. El sueño se hizo realidad. Veamos qué enseñanza le dejó esta experiencia a la despampanante colombo-alemana. Y una reconfirmación de que los sueños, que si quieres algo, sí lucha por eso. No te des por vencido nunca. Y hay momentos que son bien difíciles. Y uno dice, no, prefiero tirar la toalla y, ay, me dedico a otra cosa, un empleo normal. Muchas veces yo lo he dicho. Yo he dicho, ¿por qué tengo que soñar con eso? Ahora soy actriz y a veces también digo, pero ¿por qué actriz? ¿Por qué no se dedico siendo médico? Estaría trabajando tranquila en un hospital. ¿Pero qué pasa? Si tú haces en la vida lo que te apasiona y sientes real amor por lo que tú haces, primero que no sientes que estás trabajando. Y segundo, tarde o temprano, las cosas te salen. Porque a la final, yo como médico en un hospital, yo no me veía. Que me interesaba mucho la medicina. Que era la segunda mejor de la facultad de medicina en Alemania siempre. Sí. Pero de yo ser feliz, y nosotros vinimos a este mundo a ser felices. Entonces, cada vez que yo siento que quiero tirar la toalla, yo digo, no, pero sí, esto es lo que me hace feliz. Después del Miss Universo, Natalie Ackerman tomó la decisión de comenzar una carrera profesional como actriz y presentadora. Por supuesto, empezó a prepararse, a formarse, y lo hizo en reconocidas academias de actuación. Y así inició en diferentes proyectos, como Tu Voz Estéreo, actuó en la película colombiana Esto Huele Mal, y otros pequeños personajes. Pero el que le dio un importante reconocimiento actoral fue la producción Nuevo Rico, Nuevo Pobre del canal Caracol. Pero, ¿qué tan fácil o difícil fue lograr ese cupo en el competido mundo e industria del entretenimiento? Yo le puedo dar información de Mateo, pero me tiene que dejar ir. Por un lado, dicen, ah, no, como fue reina, entonces va a actuar. No es correcto. En Colombia, ellos miran mucho el talento de la persona. O sea, si tú no sabes actuar, pudiste haber sido la reina de lo que sea, que no. Lo que sí es cierto, que al menos sí te abren la puerta. Es más fácil que te abran la puerta, es más fácil que te den una entrevista, quizás por lo que tú dices, por tener un título, pero ya si te abren la puerta, depende de ti si logras pasar o no. Ahí sí, mejor dicho, a partir de ahí sí está en tus manos y en tu preparación. El cambio para mí, por un lado sí, ya estaba acostumbrada a los temas de los medios y de todo eso, por el tema del reinado, pero sí sentí que como actriz te miran más tu vida privada, te vuelves más conocida, ya sea con chismes buenos, malos, hablan bien, hablan mal, pues siempre va a haber algo. Y cada vez se interesan más en tu vida privada y cada vez esa vida privada está más... Es menos privada. Es menos privada. ¿Cómo ha manejado Natalie los chismes que le han inventado a lo largo de su carrera? En mi caso he pasado por chismes buenos, he pasado por chismes fuertes, y he aprendido, lo de gracias a Dios, que hayan pasado los chismes malos, sobre todo, los chismes fuertes, porque esos son los chismes que a mí me han hecho la persona que soy hoy. En su momento tengo que decir que eran momentos muy difíciles, en los que mi familia siempre me ha apoyado, saben quién soy y yo sé quién soy. Y después uno va viendo el tema y es curioso, y es muy triste, de verdad, es muy triste, se lo digo a todas las personas que nos ven del otro lado de la pantalla, es muy triste que los chismes malos lo vuelvan a uno más famoso. En el de los chismes más fuertes que tuve en mi vida después de eso, a mí me contrataron en Disney, como la anfitriona de Disney para Latinoamérica, una empresa americana, es decir, me volví más famosa. Chismes en los cuales Natalie ha sentido de cerca la envidia y la mala intención, pero hoy no hay rencores, ella está sana, feliz y muy tranquila. De que he visto personas rencorosas, de que he visto lo que tú dices, las envidias. En el momento que a mí, por cosas de la vida, salí con una persona también del medio, que nunca lo había hecho, empiezan a sacar chismes míos de hace 10 años para dañar una relación. O sea, son cositas que uno dice, antes de haber dicho, ay no, nada que ver, ay no, pero por qué, hoy se pone uno a pelear y todo. Hoy en día digo, no, en manos de Dios, en manos de Dios, si uno va es para arriba, y si a uno le va bien y uno tiene más de lo que merece, o sea, definitivamente estoy muy tranquila, estoy en un momento de mi vida que estoy muy tranquila, muy fuerte y emocionalmente me atrevo a decir muy inteligente. Es la vida, la historia de Natalie Ackerman. Vamos a comerciales, ya volvemos con esto y mucho más. Diario del Huila, 51 años, mucho más que un periódico. Les presentamos sus proyectos, Breaking Bordes, Concurso Departamental de Cuento, Érase Una Vez, Juan Pablo Duque, Renjifo, No te Rajes en el Itfest, Prensa, Escuela, Democracia y Paz, Somos Cultura, Tradición y Educación. Diario del Huila, 51 años. La Checa, restaurante tradicional, menú checoslovaco y jardín de cerveza artesanal, único en Neiva. Abre sus puertas para llenar de sabor, aromas y nuevas experiencias a los sopitas. La Checa, restaurante tradicional, está ubicado en la calle 16, número 718, Barrio Quirinal. Reservaciones al 316-436-3793. Más información a través de las redes sociales, arroba la checa restaurante. Asegure su futuro seguro y el de sus seres queridos. En Pote Seguros lo asesoramos para que adquiera su seguro de vida, seguro educativo, seguro de vehículo, SOAT y otros. Con la mejor atención personalizada y el menor tiempo posible. Pote Seguros, su seguro seguro. Comunícate ya. 871-7800 Cadefi Huila trabaja a diario para consolidarse como uno de los líderes a nivel mundial en la comercialización de cafés especiales y como la mejor opción socioeconómica para el caficultor de la región. Con presencia en la zona norte, sur y occidente del departamento de Huila, Cadefi Huila, orgullo que crece entre cafetales. Con presencia en la zona norte, sur y occidente del departamento de Huila, Cadefi Huila, orgullo que crece entre cafetales. Con presencia en la zona norte, sur y occidente del departamento de Huila, Cadefi Huila, Cadefi Huila, Cadefi Huila, Cadefi Huila. Cam, cuida tu naturaleza. Naturales Suco, deliciosos jugos con combinaciones de frutas, sin agua ni azúcar, la base es el zumo de naranja, jugos verdes, batidos de aloe vera, zumos, limonadas, línea de café, completa línea de sándwiches, desayunos y mucho más. Conoce nuestra carta. Naturales Suco, empresa huilense. Estamos en Neiva, en la calle 11, número 7, 54, domicilios 8, 71, 77, 61. En Pitalito, calle 4, número 4, 31, domicilios 3, 20, 3, 28, 50, 44. Y en Garzón, calle 7, número 6, 56, domicilios 3, 14, 202, 83, 84. Naturales Suco, una experiencia saludable, nutritiva e hidratante. Serán, como todo, su mejor compañía. Leo Perfumería, perfumes 100% originales y garantizados. Crédito en la ciudad de Neiva. Información a través del Facebook Leo Perfumería o al número celular 301-431-9281. Yo ya tengo mi perfume original con Leo Perfumería. Disfrutan a esta hora de Punto de Encuentro. Recientemente, Natalia Ackerman sintió El Llamado de Dios, una conexión y relación muy especial que hoy comparte con los televidentes del Punto de las Buenas Historias. Yo digo que mi llamado me llegó el año pasado. Los llamados siempre, digo yo, ¿no?, llegan cuando uno lleva golpes fuertes en la vida, emocionales, de corazón, económicos, como le quieras llamar. A mí me llegó el año pasado y empecé, no, es más, hace dos años ya, y empecé a aprender un poquito más de la Biblia. No soy una persona fanática. No soy una persona que va a la iglesia todos los domingos. Lo intento, y si no, intento ver por internet o algo así. Pero sí he desarrollado una relación más fuerte, más sólida con Dios. Y la verdad que sí me funciona mucho. O sea, sí me llena mucho y me ha llenado muchos vacíos. Y hoy en día, si esté sola y no tenga pareja y así no esté en este momento trabajando, sino esperando ya el proyecto para empezar a trabajar, estoy completamente tranquila. Natalie, ¿cómo le ha ido en el aspecto sentimental? Muchos dirían que una mujer tan bella, reconocida, inteligente, famosa, pues debe tener, digamos, un tema muy tranquilo en ese aspecto. Pero en realidad, en este punto de encuentro, desnudando su alma, su historia, su verdad, ¿cómo le ha ido en ese aspecto, Natalie? Muy bien, muy tranquila, estoy soltera, estoy viendo mis proyectos, estoy muy animada y estoy feliz, estoy feliz. Natalie, y te tengo una excelente recomendación. Yo sé que muchas veces, bueno, tú vas con frecuencia a Neiva y llegas a Neiva y dices, bueno, ¿a qué centro comercial puedo ir una tarde a disfrutar en familia? Pues la recomendación, señoras y señores, es el centro comercial Santa Lucía Plaza con marcas que todas las que queremos, las encontramos allí en este espectacular centro comercial. Además, planes, actividades, eventos, todos los días en el centro comercial Santa Lucía Plaza. Una excelente recomendación. A esta hora, en punto de encuentro, este proyecto maravilloso, hecho de huilenses, para huilenses, Santa Lucía Plaza, centro comercial. Natalie quiere tener hijos en un hogar conformado y guiado por Dios. Estas son las confesiones de Natalie Ackerman en punto de encuentro. A continuación, vino un mensaje muy especial de dos hermanas de la reconocida ex-reina y presentadora. Hola, Sissi. Hola, Lads. Hola, Sissi. Bueno, queremos decirte que eres un excelente hermano, que de verdad te queremos demasiado, que eres parte de nosotras. De Natalie, puedo decir que es la mejor mujer del mundo, no porque sea mi hermana, sino porque de verdad es una persona muy noble, como hija, como hermana, como amiga. Es una persona increíble, muy inteligente. Nuestras pijamadas, súper pijamadas, de las Sissis. Sí, también. Muchas cosas. Este año fue un sueño que cumplimos, ir juntas a Nueva York a celebrar el cumpleaños de Nati. On top of the rock. Sissi, te queremos decir que te queremos muchísimo, que te amamos con todo nuestro corazón y que eres la mejor hermana del mundo. Y nos sentimos muy orgullosos, siempre. Bueno, Nati, ahí tenemos a esas dos queridas hermanas. ¿Qué hay para decir? Y definitivamente, la familia es quien siempre ha estado presente en todo este proceso, en toda esta historia de vida. O sea, ellas dos para mí son mis Sissis. O sea, lo que ellas dicen es verdad, nuestras pijamadas, nuestro todo. Cuando estoy en Barranquilla me las paso es con ellas. No, ellas son mi todo, son mi todo. Son hermosas. Son las mejores hermanas del mundo. La verdad que sí. Gracias, Sissi. Las amo. Natali también ha trabajado en importantes empresas de televisión y entretenimiento como Disney, TV Azteca, en México, en los programas Juntas Ni Difuntas y Al Extremo. Hoy nuestra invitada comparte sus proyectos y sueños. Bueno, para nadie creo que es un secreto que mi meta y mi sueño ahora es entrar al mercado americano, hacer una película, si Dios quiere, y estoy trabajando en pro a eso, poniendo mis piedritas para llegar a cumplir ese sueño también que ya diría yo, ese y tener familia y un hogar, son las dos cosas que me quedan así como de sueño de corazón, desde niña, esas dos. Sueño americano, sueña muy grande, en alto, sin duda alguna, es un reto bastante alto. Sí, llevo en ese reto unos seis años ya, unos seis años llevo en ese reto y no me importa, yo soy muy paciente. Estuvo un año en Los Ániles preparándose actualmente. Nathalie es una mujer de casa, familiar, de pocos amigos, adora a Lucas, su mascota, su fiel compañero. Hoy esta bella mujer comparte un mensaje con todos los vilenses y televidentes de Punto de Encuentro en Neiva, Huila, sur del país, con todos quienes nos ven en cualquier parte del mundo, inclusive en Alemania. Sí, de verdad que tengo que decirles a todos los que nos están viendo que esta ha sido una de mis entrevistas, o mi entrevista favorita porque pues la está haciendo mi hermano, mi mejor amigo, mi Pascu. Muchas gracias. A ti, Nathalie. Por este regalo de vida porque es algo que me va a quedar para siempre. Muchas gracias a ustedes los que nos están viendo. Les mando un saludo, un beso muy fuerte. Espero que de alguna manera los pueda inspirar en creer en ustedes. En aquellos que en este momento nos están viendo y no están creyendo en ellos mismos, crean en ustedes. No importa. O sea, todo lo que quieran hacer lo pueden lograr. Les mando un beso muy fuerte, sobre todo también a Neiva, al todo de Luila, que bueno, que los quiero tanto y muchísimas gracias. Pues, Nathalie, ha sido un placer y yo sé que eso se sale del protocolo, pero realmente, como lo decía María y su hermana, una excelente mujer, una excelente mejor amiga. Sé que, Nathalie, para mí fue un placer realmente poder compartir esa historia de vida y mucha de esa historia que hemos construido como amigos, como grandes amigos. Un gran abrazo para ti, Dios te bendiga. Y a ustedes también gracias por su sintonía. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales que aparecen en pantalla. Nosotros nos reencontramos en nuestro siguiente capítulo con un nuevo personaje, con una nueva historia. Un abrazo a todos. Dios los bendiga. Chao. 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 Chao.